Señora Amor Con solo verla me palpita el corazón Que no me aguanto de darle a besos Doritita mi pasión Déjeme amarla con toda el alma Voy a darle mucho amor Ahora me cumple o me deja como estaba Déjeme amarla como nadie la adoró Voy a inventarme mil maneras de besarla Hasta agotarme Aunque de plano usted me pida compasión Ahora me cumple o me deja como estaba Pero no puedo reprimir esta pasión Señora Amor Ya me he robado Se la calma Ahora me ama O no respondo Ya estoy loco por su amor Ahora me cumple o me deja como estaba Déjeme amarla como nadie la adoró Voy a inventarme mil maneras de besarla Hasta agotarme Hasta agotarme Aunque de plano usted me pida compasión Ahora me cumple o me deja como estaba Pero no puedo reprimir esta pasión Señora Amor Ya me he robado Ten a calma Ahora me ama O no respondo Ya estoy loco por su amor ¡Suscríbete al canal!